Bien, bien, yo soy de esos que no se arrepiente del lugar en donde está Y hoy es lo que me dictó el corazón Y por eso no me arrepiento del lugar en donde estoy Porque todo lo que he creado fue eso por mi mismo y por nadie más Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió En primer gusto, empezo pateando un balón Echando la reta en el recreo con los compas del salón Calificaciones buenas me aplicaba en el estudio Tenía buena iniciativa de a gusto hasta julio Era mi hobby, jugar como Ronaldo, como Ronnie Los tenis viejos pero buenos a falta de money Jugando de portero, de defensa o delantero No me importaba nada, diversión era primero Pura pasión desde los quince salpiqué color Como dijo mi jefa, en lo que sea pero el mejor Volver todos, no falta quien quiera unirte en el lodo Esos dan por la espalda y por eso yo no lloro Perfecciono más bien, platicando con la sien Y si el mal está presente, por ende el bien también No me creo de lo que escucho, más bien si de lo que veo También lo que leo y me suena verdadero Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió En ocasiones encontré contradicciones En cuanto a algunas visiones que en la mente yo tenía Busqué en libros, canciones, también en los callejones Les pregunté mis razones y nadie sabía Temas tan simples, fui el culpable de darle sabor Sin pasarme de crema, lo que tengo es lo que doy Vivo a mi alrededor y si las cosas no van bien No escondo mi dolor y trato de satisfacer Lo que se necesita cuando el alma del trogrita Y todo se medita llegando al anochecer Letras son dinamita cuando el apisto camina La inspiración levita en mi órbita son líneas finas Lo real que llevas son la pura vitamina La pura doctrina, mi vida en las esquinas La vivo a mi manera y mi vida no es cualquiera La de los demás tampoco, pero yo no sé qué esperan Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió Y hoy no me arrepiento en donde estoy Sigo consciente al lugar a donde voy Soy lo que me dictó el corazón Aquí mi vida sigue, el sueño nunca se perdió